No crees en tus ídolos, mándalos a la verga todos, ajá, traen la mentira, ellos tienen que tener la solución, no lo crees cabrón, no lo creas cabrón, no votes por ese cabrón, ajá, quédate sentado en la sala, quédate cambiando el mundo desde tu casa, vota independiente, vota por la gente, la que legaliza, la que quiere la gente, ajá, sí, no digo que preferencias, nada más digo que preferencias, que te diviertas, el diputado no ponga que su publicidad vaya a ponerla a otro lado, flow, barras, eso va a Spotify, vamos a estar subiendo atrás como estos Spotify, la gente con Patreon va a tener acceso al disco, no es cierto, no hay un disco, pero si hay un Patreon.